Música ¿Qué estás haciendo acá? ¿Qué hacés en mi casa? Música Mi madre mató a mi padre cuando yo tenía 13 años Esperá que se vaya a la policía Y después vas ¿Quién va a ganar con mí? Todo es una mierda, vos que sabés ¿Pero algo hiciste? Hice lo que creí que era correcto Esto es la justicia La justicia se caga la risa de nosotros dos Todos mis malditos días los mató